Exportar significa capacidad, competitividad, innovación y tecnología para que las marcas en la entidad se fortalezcan y destaquen a nivel internacional como proveedores de clase mundial. Así lo señaló el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval durante la entrega de 17 subsidios del programa Aguas Calientes Exportador. Manifestó que durante un año que ha sido complicado por el tema del COVID-19 en todo el mundo. La entrega de apoyos económicos de este programa se suma a las acciones contempladas dentro de la estrategia de reactivación económica lanzada por el gobierno del estado para enfrentar los efectos provocados por la crisis sanitaria. Reiteró el compromiso de su administración a través de la Secretaría de Desarrollo Económico para fortalecer y consolidar a las empresas de Aguas Calientes como proveedoras a nivel mundial, a través de la capacitación en los procedimientos para exportar y la mejora en los productos y servicios que ofertan. Orozco Sandoval hizo un llamado a empresarios de los sectores salud, agroindustrial, textil y manufactura a vincularse con consultores especializados en comercio exterior que les brindarán asesoría para mejorar sus productos y servicios. Se distribuyó un millón de pesos entre beneficiarios, quienes recibieron desde $25,000 hasta $100,000 por proyecto para invertir en maquinaria, insumos y certificaciones que mejoren la calidad de sus procesos y faciliten la exportación de sus productos. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.